¿Violación en grupo? Policía detuvo a tres sujetos acusados de abusar a una menor de 12 años en Chilca. Los acusados habrían abusado de la menor cerca de las 3 de la tarde del miércoles 4 de noviembre en el estadio de Cotocoto. A las 9 de la noche en las inmediaciones de Progreso y Toledo, los tres sujetos fueron capturados y trasladados a la comisaría de Chilca. Según la versión de los familiares de la víctima, los presuntos violadores intentaron llegar a un acuerdo económico para evitar cualquier tipo de denuncia, momento en que la madre llamó a la policía para su detención. En el primer caso de violación a una adolescente de 12 años se tiene la información de que estos tres sujetos que están en calidad de detenidos habrían ido a la casa de la señora con la intención de llegar a alguna regla. Así es, esa es la información que tenemos, que ellos han ido para poder justamente disminuirla o tratar de convencer a la familia de que no denuncien. ¿Qué es lo que habrían ofrecido, General? No podría yo precisarlo, pero sí, ya en el proceso de investigación se va a determinar, pero acá lo importante es que ante esa situación justo se han aprovechado esas circunstancias para detener a los presuntos doctores, en este caso a los tres, dos mayor de edad y un menor de edad. Los acusados Giancarlos Flores Fernández de 18 años, un menor de 17 años y Rolando Silvestre Espinoza de 22 años, la madre de la menor agraviada YSH de 12 años, refiere que su ex inquilino Giancarlos Flores Fernández de 18 años llevó con engaños a su hija a inmediaciones del Estadio Cotocoto, con la finalidad de tomar gaseosa y jugar con unos amigos. ¿Dónde está la señorita, su mamá, su familia? ¿Menor de edad de la niña? Menor de edad de la niña. ¿Cuándo ha sucedido eso? O sea, un día amanecer, una noche lo que hace para el muchacho. ¿Ya? Amanecer, a las 10 de la noche, me subimos de atrás, cada uno tiene un cuarto, mi cuñada se va a dedicar. ¿Quién de los tres es? El joven de Caseta Negra es lo que ha hecho, pero estaban todos, ellos. Y también antes del acto de tocamiento, sí. ¿Y la niña recién ha hablado hoy día? Sí, recién. Ya, pero no ha pasado ayer. Sí, yo que estaba, también como ha pasado el hecho y no quería avisarnos. No, no, no. Y recién nos ha avisado. Recién cobramos a estudiar para psicóloga y ya llegué a tratar, recién hace poquito, no sé. En la mañana yo voy tratando de sacar un guantes. ¿Cuándo? ¿Hoy día recién ahorita ha hablado? O sea, ahorita acaba de hablar. Ah, nunca vaya. Por eso es lo que con la misma le llamé y el joven nos ha procurado que no hemos hecho nada, pero en lo cual los jóvenes creo que estaban detenidos, inclusive en la noche, porque estaban formando. Sin embargo, empezaron a tomar bebidas alcohólicas dentro de una mototaxi, forzando a la menor a beber hasta embregarse. Circunstancias que fueron dispersados por un patrullero de serenazgo, quedándose la menor y Chancalos Flores Fernández de 18 años, quien habría abusado sexualmente de ella y que al menor de 17 años, de nombre Juan, le habría realizado tocamientos indebidos en diferentes partes de su cuerpo. Posterior a ello, se refirieron a su domicilio. En general, acerca de este primer caso que se da de presunta violación, ¿cuántos implicados son? Ahí tenemos tres personas intervenidas que son del plan detenidas, pero habría una cuarta persona. ¿Hay algún vínculo que tienen con la víctima, posible víctima general? Básicamente amical. O sea, una persona que conocía a la víctima es el que la habría llevado a estar reunida. ¿Se tiene ya resultados de los exámenes que se han realizado en medicina legal? Básicamente, en el caso de la niña, así es. Sí, habría agresión sexual. ¿Cuántos años tiene la adolescente? 12 años. El tercer sujeto también sería investigado para determinar si tuvo participación. También la policía capturó a Roberto Quispes Arroyo de 24 años en la avenida Torretac Lechilca a la 1.40 de la madrugada, denunciado por una joven de haber abusado sexualmente de su hermana menor de iniciales, AJC, de 13 años, en el interior del baño de un local comercial. En el segundo caso de esto que se registra en Torretac Lechilca, ¿cuántos años tiene la víctima general? 13 años. 13 años también. 13 años y realmente, lógicamente ella estaba en su inmueble, ¿no? En su distancia donde ha sido agredida sexualmente. ¿Hay algún vínculo con este sujeto? Con la niña no, pero sí es un conocido de la familia, por eso es que se había quedado, porque el hecho ha ocurrido en la hora de la madrugada. Aproximadamente a la 1 de la mañana, el personal policial también de la comisaría de Chilca acudió a la ayuda de una persona en la avenida Torretac Lechilca y fueron circunstancias en que ha sido detenido este sujeto que había estado abusando de una niña de 13 años en el baño de este inmueble. Entonces esto sin duda nos pone de manifiesto que el sujeto habría abusado de la confianza de la familia para poder estar en la casa y de alguna manera cometer este ilícito, este hecho tan lamentable. Entonces por eso llamamos la atención de todos los padres de familia, de todos los ciudadanos, de todos ponernos en la situación de proteger a nuestros niños, proteger a nuestros jóvenes. Y la mejor manera es educándolos, guiándolos, sirviéndolos de ayuda, no necesariamente agrediéndolos, no necesariamente castigándolos. Gracias. Gracias.